Las rejas de la Embajada de la Federación Rusa en México se llenaron de colores para celebrar el 71 aniversario del Día de la Victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. La victoria de 1945 es la victoria de toda la humanidad, más de todo esos soldados generales russos que liberaron toda la Europa. No exactamente después del Segundo Frente, alemanes, franceses, etc., etc., pero más de todo esos russos como mi mamá. Mi mamá, hoy tiene 93 años. Estamos presentes aquí en este momento en un acta solemne, un acta de conmemoración de todos los fallecidos, todos los participantes de la Segunda Guerra Mundial, más los, mejor decir, los cercanos, los parientes de los compatriotas rusos que viven aquí en México en este momento. Tenemos una diáspora bastante grande ya que está creciendo. En México, según los datos de la gobernación, somos casi 20.000 en toda la República. Tradicionalmente en Moscú y en otras ciudades grandes de Rusia se celebran los desfiles militares muy representativos, impresionantes. Es una fecha, yo creo que una de las fechas festivas más queridas en nuestro país. El mensaje es que nosotros tenemos que no olvidar sobre las lecciones que nosotros tuvimos en la historia, como durante la guerra. Y nosotros tenemos que quedarnos más unidos. Hay que siempre involucrar mucho más nuestra amistad entre nuestros pueblos. En nuestro caso es entre México y Rusia. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex. Gracias. Las premieres. Gracias.